Música Amigos de Proyecto Olín TV, muy buenas noches Estamos en directo desde la cancha número 3 Es el deportivo Benito Juárez Está llevando a cabo un juego de práctica Quienes votan el balón es nuestro representativo Olín Que viste en otra ocasión de negro con amarillo Se está enfrentando al equipo de Warriors Que visten de verde con negro Aún no se abre el marcador Que sanciona Carlos Polido Falta de la número 7 Por favor díganos si se ve bien la transmisión Tuvimos un poquito de problemas por la tarde Que no se pixelee, que no se vea feo Que no se trabe Hay una falta o violación Falta de Jennifer Ginez Una falta ofensiva Y la anterior fue de la 7 ¿no? Una falta de cada lado En esta ocasión de Jennifer Ginez En la otra jugada Cristina Fernández Uyera la zurda Fernández tratando de sumar No puede Buena bola Dos puntos para el equipo de Warriors Se empiezan abriendo el marcador Las del uniforme verde ¿De quiénes fueron? Fue Cristina Fernández la que sumó La zurda Fernández y Sheila Miranda Para Dani Soto Jennifer Ginez Para Natalia García Dani Soto se quedó corta Buena bola Uy se la perdió Jennifer Ginez para Sheila Miranda Ahí pelea Natalia García La tabla Jennifer Ginez para Citlalipuertas De 3 Se va a pasar Pelea La curadora número 12 Del equipo Warriors Te le pasamos los nombres Buena bola Dos puntos más Para el equipo de Tres seguidas tiempo ¿No? Sí ¿Vere? ¿Vere? Lo que te había dicho En Allá en Vivanco Ustedes son entrenadoras Aprovechen estos juegos de práctica Para que empiecen a Ante la posibilidad De que los quedemos Sin dos Empezar ustedes A tomar la batuta también Ocupen también estos juegos Para hacer eso Justamente pide cambio Citlalipuertas Dejó ir el primero ¿De quién fue la falta? Perdón Gracias La falta fue de la jugadora Número 12 Del equipo Warriors Sofía Denise Uy no hubo nada para Puertas Seguimos 4 sobre 0 Ganando Warriors ¿Todo bien con tu transmisión? Muchas gracias Flotadita Se la pierde Se pelea por lo alto Dani Soto Con Natalia García Y Sheila Miranda Uy se la perdió Ella es Paola Córdoba Para la zurda Fernández Mete primera Bien Daniela Soto Robando Uy una falta de No Fue en la otra cancha Dani Soto Mete primera Mete segunda Mete tercera Se resbaló un poquito Uy se la perdió Es Natalia García No llegó al balón Es para el equipo de Warriors en movimiento Esta niña que va a sumar La que va a tomar el balón La número 19 Daniela Parra Fue quien sumó Junto con Cristina Fernández Y son los 4 puntos Que tienen arriba Al equipo de Warriors Un equipo de mayor jerarquía Al que nos hemos enfrentado Y eso nos está agradando De esta liga de básquetbol Benito Juárez La zurda Fernández Una falta ¿A quién la sanciona? Vamos a ver A quién la sanciona Carlos Pulido Quien junto con Eric Castillo Están fungiendo en mesa Falta de la número 17 De Jennifer Gines Va a ser la segunda Para Gines Ahí está Ahí está Tiene el primero La zurda Fernández Omar Alejandro Hernández Sanguero Le está echando porra Solín Y dice que está todo bien Con la transmisión Muchísimas gracias Si empieza a fallar Por favor avísenos Solamente un punto Para la zurda Fernández Estamos 5 sobre 0 Ganando Warriors Vienen comandadas Por Liliana Calderón Dani Soto Para Natalia García De media Buena bola Dos puntos Para Natalia García La número 5 de Olín Abre el marcador Para nosotros Se estrena Con este equipo intersemanal Natalia García Jugadora del representativo De Tulge Hualco Y ahora Haciéndonos el El complemente La zurda Fernández Para Parra De 3 De 3 De 3 puntos Tiempo fuera Pido por la banca De Olín Lalo Castañeda No está echando porras Dice No veo a Andrea García No se ha invitado No se ha invitado Hubo cambios Fernando Fernanda García Ramírez Perdón Jennifer Gine Se la pierde Pelea Natalia García Es Daniela Parra Quien guarda el balón En la banca De Warriors Está Doris Rodríguez Que pase al centro Para Córdoba La zurda Fernández Parra Ya demostró Que tiene punch De 3 Le vuelve a jalar Esta vez se pasó Por poquito Deja salir Jennifer Gine Ese balón Va a mover El equipo de Olín Ella es Daniela Soto A la izquierda Tiene a Sheila Miranda Comparte para Fernanda Ramírez Al centro Hasta el otro extremo Para Sheila Miranda Fernanda Ramírez Flotadita Se pasó Es Sheila Miranda Quien pelea con Córdoba Nuevamente Daniela Soto Le va a jalar de 3 Prefiere al centro Para Natalia García Uy Le robaron Es Pérez Muy adelantado El servicio Busquaban a Daniela Parra El balón es para el equipo de Olín Es Eric Castillo Quien junto con Carlos Pulido Están fungiendo en cancha En la mesa Como notador y cronometrista Está Verónica Gaitán Tiene Ferginez Uy se volvió a salir ese balón Fernanda Ramírez Casi roba Ese balón salió Es balón para Olín Bien Fernanda Bien peleado Es balón para el equipo de Warriors Dice Pulido Es la zurda Fernández Para Daniela Parra Ay por favor Díganos Cómo se ve la transmisión Ya nos dijeron Que se ve bien Pero de todos modos No nos confiamos A la tecnología Que pase Uy se quedó corto Si estamos empezando A integrar a las jugadoras De los distintos representativos Está funcionando Daniela Soto Uy se le hizo bolas El engrudo a Soto También a Ramírez Bien Fernanda Ramírez Uy no pudo con Daniela Parra Tampoco Dani Soto Fernanda Ramírez Parra se impone por fuerza Desahoga por el costado De la izquierda Para Pérez Está al centro Para Sofía Denise Fernanda Ramírez En la marca Desahoga para Marta Pérez Deja sembrada Jennifer Gine Se la pierde Llega atrás La zurda Fernández Intenta definir No puede Fernanda Ramírez Por el costado de la izquierda Votando Pase para Sheila Miranda Plotadita de media Uy se la perdió Sheila Miranda Toranda Ramírez Puede pelear Y sigue siendo balón Para el equipo de Warriors Es el primer cuarto amigos La liga de básquetbol Benito Juárez Torneo intersemanal Es un juego de práctica La liga intersemanal Un juego de práctica La zurda Fernández Difícil marcar siempre a los zurdos Ahí está Dos puntos más Para Cristina Fernández Estamos en 10 sobre 2 Ganando Warriors Y es Daniela Soto La falta ahí para Vamos a ver A quién la sanción ha pulido Venga Sher Que caigan Falta de la Número 8 Es Pérez Mira Pasando la calle hay una tienda Pasando la callecita Sí Dos de dos Para Sheila Miranda Estamos 10 sobre 4 Ganando Warriors Que debota el balón Ahí es Daniela Parra Para Sofía Deniz La pide Pérez Al centro Desahogan para La zurda Fernández De Tripas Uy Casuelo en el aro Gana Natalia García La tabla Desahoga para Dani Soto Fernanda Ramírez Para Sheila Miranda De Tripas Buena parábola Se va a quedar corta Pelea Daniela Soto El balón es para el equipo Dolin Salió Dice Eric Castillo Saludos a Berenice Peña Saludos Bere Que le eche a Porra Solín Ella es Daniela Parra Tiene la zurda Fernández A la derecha Al centro ya se jaló Pérez Para la zurda Fernández No pudo Sheila Miranda Alcanzarla Buena bola Dos puntos más Para Cristina Fernández Está poniendo esto 12 sobre 4 Ganando Warriors Ella es Fernanda Ramírez 12 sobre 3 Solo cayó Mente cayó un punto Jennifer Ginez Uy la desarma bien La zurda Fernández Daniela Soto Para Jennifer Ginez Nuevamente Pase para Natalia García Esta también le gana Golito de 3 Uy se pasó en esta ocasión Jennifer Ginez pelea El balón es para el equipo De Warriors Daniela Parra Intentaba el despeje De 5 yardas Aguantó el movimiento Sofía Deniz Para Daniela Parra Le jala bien de 3 No le quiso jalar Al centro para Pérez Sheila Miranda Mete primera Mete segunda Pasa por detrás De Fernanda Ramírez Se van a animar a penetrar Uy se la perdió El balón es para Olin Un último contacto De Daniela Parra Van a mover Olin que en esta ocasión Viste de negro Jennifer Ginez Uy muy elevado el servicio Natalia García No se anima a jalarle Jennifer Ginez De media Se la perdió Otra vez Jennifer Ginez Sofía Deniz Saque ese balón Para Daniela Parra Aguanta la marca Falta De Fernanda Soto Por Fer Si no Se la vas a aguantar El cuarto Uy Casoleón el aro Era Córdoba Que intentaba el triple Ella es Fernanda Ramírez Tiene a la izquierda A Fernanda Soto Para Natalia García Jennifer Ginez Nuevamente Al centro Para Natalia García De respeto Del movimiento Media vuelta Uy se la perdió Fernanda Ramírez Pelea El balón es para el equipo De Olin Hubo un último contacto Dice Gracias Hay cambio por parte de Olin Sale Sheila Miranda Con el número ocho Ingresa a la cancha Berenice Juárez Con el número tres Treinta segundos de juego Fernanda Soto Para Natalia García Jennifer Ginez Nos anima de media Va a penetrar Flotadita Uy le escupió el aro Es Berenice Juárez Para Fernanda Ramírez Berenice Juárez Para Jennifer Ginez Avienta el cuerpo Uy Entre dos Falta Vamos a ver A quién la sancionan Falta de Daniela Parra La número diecinueve Va a ser la Segunda La primera falta Para la de Uniforme verde Fernanda Soto Diez segundos de juego Natalia García Se va a dar la media vuelta Flotadita Buena bola Dos puntos para Natalia García En el Término del Segundo cuarto Va a ser de cinco yardas Termina la primera mitad Termina la primera mitad Amigos El marcador Doce sobre cinco Ganando el equipo De Warriors Regresamos para la segunda mitad A García Pero está Estamos de regreso Amigos Está arrancando el tercer cuarto De esta segunda mitad Nuestro representativo Va abajo Sofía Deniz De tres Se pasó Ahí está Berenice Juárez En la finta Trae Natalia García Al costado de la izquierda Prefiere para Fernanda Ramírez Al centro para Natalia García Está para Jennifer Ginez No se animó a jalar la primera Se levanta nuevamente Uy Se salió del aro Se han salido varias De ahí Parolin Recupera el equipo de Warriors Ella es Daniela Parra Tiene la derecha La zurda Fernández Ella es Marta Pérez Para la zurda Fernández Daniela Parra Tiene buen punch de tres Se vuelve a animar Muy desviado Ese balón es para Olin Si las presionamos Un poquito de arriba Uy Se pasó Fernanda Soto Va a venir cambios Por parte de Olin Ella es Sofía Deniz Para que se quede Se anda agotando Natural Ahí está Natalia García Para Fernanda Soto Mano a mano Con Parra Que pase Buena bola Asistencia de Fernanda Ramírez Definiciones Tocalla Fernanda Soto La número seis Suma de dos Estamos Doce sobre siete Ganando Warriors También ingresó Doris Rodríguez Por parte de Warriors Quien descansa Quien descansa es Córdoba Paola Córdoba Estamos Doce sobre siete Ganando Warriors Marta Pérez Flotadita La zurda Fernández Se pasó Pelea por Roalto Jennifer Ramírez Flotadita Uy se la perdió Fernanda Ramírez Pelea a Berenice Juárez Fernanda Ramírez Intenta en dos tiempos Ouch Que sanciona Pulido Falta de Doris Rodríguez Ahí está Falta de Parra Falta técnica Saludos a Adriana Rojas Venga a ver Que caigan ¿Tiempo fuera? No La segunda falta Para Daniela Parra Que marcó una técnica Una falta Ya dejó ir el primero Berenice Juárez Uy el segundo también No hubo nada Ven como los libres Son nuestro poco Saludos a Alison Que está viendo el básquet Un saludo Alison Estamos de regreso No hubo nada Fernanda Ramírez De tripa Se quedó muy corta Pelea Denis Sofía Denis Mete primera Mete segunda Mete tercera Va contra Jennifer Ginez Que jugada Buena bola Despegando desde su propia área Ingresa la número Doce Suma de dos Estamos Catorce Sobre siete Es el doble de distancia Uy robando nuevamente Denis Uy que pase Para la zurda Fernández Me hace un poco fuera Por favor Ahí está Nuevo Dos puntos para la zurda Fernández Tiempo fuera Pido por parte de Olinda Venga Conéctense Dos Intentaba el disparo Fernanda Ramírez Sheila Miranda Para Natalia García Tiene buen ponch No se animó a jalar Les quita una Se quita dos No puede con la zurda Fernández No pudo Con Fernández Ella es Sofía Deniz Para la zurda Fernández Justamente Dice Vamos a la victoria Romero Saludos hasta Michoacán Saludos Que nos siguen También en aquella parte Del bajío Marta Pérez Para Sofía Deniz Daniela Parra Ya demostró que tiene ponch Se pasó Recupera la tabla Bernice Juárez Se lleva Fernández Por ti Y tú por Ahí están Dos puntos para Fernanda Ramírez La número nueve de Olinda Suma de dos Estamos Nuevamente al doble de distancia Dieciséis sobre ocho Ganando Warriors Denis Abreu Méndez Lotadita Se queda corta Pelean Marta Pérez Y Natalia García Vamos a ver el equipo de Olinda Estamos en estos momentos Dieciséis sobre ocho Ganando Warriors Sobre nueve Ah sí Uy se la perdió Bernice Juárez Recupera a Doris Rodríguez Sofía Deniz Le pegan con el balón De la cancha contigo Ahí es Doris Rodríguez Va a llevar por piernas A Sheila Miranda Le bota el balón Tiene a la zurda Fernández Ya llegó para apoyarla Nos anima a jalar de tres Suban la marca Flotadita Se perdió Está Daniela Parra Buena bola Recogiendo la tabla Daniela Parra Suma de dos La número Diecinueve de Warriors Dieciocho Dieciocho sobre nueve Dieciocho sobre nueve Ganando Warriors Jennifer Ginez Para Benice Juárez Se resbala Flotadita Buena bola Dos puntos Para Benice Juárez La número Tres De Olín Suma de dos Estamos Dieciocho sobre once Ganando Warriors Saludos a Denis Sabreo Muchísimas gracias A nosotros nos gusta mucho Que les guste Sofianiz La Crisurda Fernández De media Se la perdió Va a pelear Fernanda Ramírez Se queda corta Marta Pérez Para Doris Rodríguez Flotadita Se va a quedar corta también Marta Pérez Nadie va por esa tabla Flotadita nuevamente Se vuelve a salir Ella es Sheila Miranda Buena Se la perdió Sheila Miranda Fernanda Ramírez Pelea nuevamente Para Sheila Miranda No hay quien suba Apoyar Es Fernanda Ramírez Para Benice Juárez A la izquierda Para Sheila Miranda De tripas Buena parábola Se pasó nuevamente Recupera la zurda Fernández la tabla No hay a quien darle Natalia García No alcanzó a robar ese balón Viene Sofía Deniz Para Doris Rodríguez Le brincó la trucha Se alcanzó a recuperar Tiene la marca De Benice Juárez Al centro Para Sofía Deniz Aguanta la carga De Natalia González García Perdón Ahí está Recupera Natalia García Para Jennifer Ginez ¿Por quién Dani? Perdón Ok Natalia García Para Jennifer Ginez Sheila Miranda Se va a animar de tres Ahí está Se le cayeron A Sheila Miranda El sello de la casa Un orden de tripas Con todo Presionen de arriba Presionen un poquito Quedan menos de 40 segundos 10 segundos de juego Bien Sheila Miranda Vaya No está docente 5 de juego Linda Defenderlo 5 Jálale 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 Termina El tercer cuarto Amigos Las ventajas Para Warions Acabó el segundo cuarto Vamos a empezar Vamos a empezar el tercer cuarto Entonces yo estoy loco Nos fuimos mal Ya me hice bolas Con la No me acuerdo Como puse Los cuartos Se me hizo muy eterno El primero Y el segundo Aquí va a empezar El tercer cuarto Va a empezar el tercero ¿Verdad? Si va a empezar El tercer cuarto La segunda mitad Vamos abajo Por cuatro puntos Una falta Es La zurda Rodríguez Primera La zurda Fernández Perdón Falta De Beríncio Juárez Citla ¿Qué número de falta fue? La tercera falta Para Beríncio Juárez Buena bola Doris Rodríguez Suma de dos ¿Cómo? Cayeron Dos puntos Para Doris Rodríguez Estamos 20 Sobre 14 Ganando Warions Uy le brinca la trucha A Jennifer Ginez Hace el esfuerzo Recupera para Beríncio Juárez Esta para Fernanda Ramírez Luego Luego cae la marca De De Deniz Sofía Deniz Fernanda Soto Xela Miranda de Tripas Buena parábola Se quedó Corta Recupera Córdoba Dejan salir el balón A los Cinco Dice Beríncio Juárez Ustedes pueden Mari Santiago Vamos Olín Ustedes pueden Ella es Daniela Parra Para Doris Rodríguez Recibe una mano Tiene la marca De Daniela Soto Regresa para Daniela Parra Esta chica tiene buen disparo De tres Al centro Para la zurda Fernández Casi roba Sheila Miranda Una falta Aquí en la sanción Eric Castillo De Sheila Miranda La número ocho De Olín A defender Perros La primera falta Para la jugadora De Olín Ella es Daniela Parra Doris Rodríguez Fotadita nuevamente Se pasa Pelá Jennifer Ginez Con Sofía Uy nueva falta Es la liga de básquetbol Benito Juárez Amigos Ahí pusimos Una descripción mal Creo que Nada más transmitimos El primer cuarto El primero y el segundo Estamos siendo de corridos Ella es Fernanda Ramírez Díganos Cómo se ve la transmisión Que no se pixelé Que no se vea fea Tuvimos un poco de problemas Al transmitir desde CU Esperemos que ya sea mejor Sheila Miranda Anda bien Alcanzado a robar Para Fernanda Ramírez Uy se lo pierde Pelean por lo alto Doris Rodríguez Al centro Para ella misma Comparte Fernanda Ramírez Uy le botó el balón a Córdoba Sale Cambio por parte de Olín Va ingresada a la cancha Ciclal y Puertas Descansa Berenice Juárez Échale Esta es Fernanda Ramírez Para Fernanda Soto Sheila Miranda Al centro Para Jennifer Yines Tlalipuertas De media Se quedó Cotos Tlalipuertas Recupera Daniela Parra Ella es Doris Rodríguez Mete primera Mete segunda Se frena Comparte Comparte Este otro extremo Para Sofía Deniz Daniela Parra Córdoba A dos manos Buena bola Foul y cuenta Solamente fue foul Solamente fueron las canastas Estamos 22 sobre 14 Ganando Warriors Se ve muy bien Dicen Ciclal y Puertas A una mano Uy Entrejó el balón Ciclal y Puertas Ella es Sofía Deniz Bien Bien Dani Ven Fer Perdón Ella es Daniela Parra Bien Fernanda Soto Mete primera Mete segunda Trae Sheila Miranda Al costado de la derecha Le alcanzaron a robar Ciclal y Puertas Para Sheila Miranda De media Se quedó corto Uy Que brincar Citlali Hazlos Veré Hazlos Los cambios Es Daniela Fernanda Soto Buena bola Dos puntos Para el número seis De Olín Fernanda Soto Estamos 22 sobre 16 Ganando Warriors Ella es Córdoba Para Daniela Parra Córdoba Para la zurda Fernández De tres Buena parábola Buena bola Tres puntos Para Cristina Fernández Estamos 25 sobre 16 Ganando Warriors Que suban la defensa Dice Berenice Juárez Es Jennifer Ginez Uy Le escupió el aro De nueva cuenta Sofía Deniz Para Cristina Fernández Ya demostró Que tiene Ponch Córdoba De tres Se queda corta Fernanda Ramírez Bien Doris Rodríguez Ganando la tabla Fernanda Ramírez Cheida Miranda Metiendo garra Comparte para Fernanda Soto Aguanta la carga Uy una falta ¿Cómo ves allí? ¿Cómo ves allí? Sí, es todo Lo que está haciendo ¿Verdad? Si no te convences Sácalo Sí Cágalas adentro Cágalas adentro Son prácticas para eso Vecíjales Grítenles ¿Callieron los dos? Si quieres hasta Citlalli ¿Por quién vas? ¿Por qué? ¿Y no están brincando En las tablas ¿Qué tiempo queda? ¿El tres? Hay que brincar Vas con todo Hay cambios por parte de Olín Falta de la número 12 Daniela De Sofía ¿Verdad? De la 12 De Daniel No de Sofía ¿Verdad? De Sofía Deniz La segunda falta Para la jugadora De Warriors Ella es Soto Para Natalia García Le ganaron el movimiento Recupera bien Justamente Sofía Deniz A que pase Para Córdoba Flotadita Buena bola Y si le mandamos Una a esa Peñita A Citlalli Con ella Con una fuerte Estamos ya A 10 de distancia 27 sobre 17 Ganando Warriors Fernanda Soto De 3 Buena bola 3 puntos Para Fernanda Soto 27 sobre 20 Ganando Warriors Vamos Warriors El mejor equipo De la 20 Juárez Dice Vanessa HC Y si 3 buenas jugadoras Jugadoras Nacidas aquí Del Semillero Por eso te digo Vámonos Vámonos Avanza 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 Van los puntos Para Fernanda Soto Súbelas 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 La zurda Fernández Fernández La segunda falta Para la zurda Sí Sí Súbelas Súbelas La fácil Súbelas Con todo Con todo Chuparra Hay cambio Abajo Abajo 27 sobre 22 Fernanda Soto De Tripa Se pasó Es Cristina Fernández Que gana la tabla Pide calma 10 segundos Para que acabe El tercer cuarto Sofía Deniz Deniz Uy Termina El tercer cuarto Ahora sí amigos Estamos 27 sobre 22 Ganando Warriors Vámonos por los últimos 10 minutos De este encuentro De práctica amigos El equipo de Warriors Que van a mover el balón Van ganando 27 sobre 22 Están enfrentando A nuestro representativo Olin Que en esta ocasión Viste de negro Con amarillo Ella es la zurda Fernández Tiene la marca de Fernanda Soto Aguanta el contacto Flotadita Se la pierde Pelea Jennifer Ginez Con Deniz Doris Rodríguez Está tocando línea Muy desviado Pelea Natalia García El balón es para el equipo de Warriors Marquen a uno Venga Elisa Aguilar Dice saludos Desde Houston, Texas Saludos hasta Houston, Texas Nos han estado viendo Desde el otro lado Del río Bravo Ella es Fernanda Ramírez Mete primera Casi le roba Córdoba Fernanda Soto Mete primera Comparte para Sheila Miranda no se animó a penetrar Saque ese balón Para Fernanda Ramírez Flotadita Uy Le escupió el aro A defender Venga a defender Lalo Castañeda López López Dice Olín Ella es la zurda Fernández Comparte para Sofía Deniz Daniela Parra Va a aventar la carrocería Buena bola Dos puntos para Daniela Parra La número 19 de Warriors Vuelve a sumar de dos Estamos Estamos veintisiete Veintisiete Veintinueve sobre veintidós Ganando Warriors Es de abajo Dice Sigue siendo Parolín Dice Carlos Pulido Sheila Miranda Se anima de tres Buena parábola Muy desviado No alcanza A sujetar ese balón Fernanda Ramírez Es la zurda Fernández Para Doris Rodríguez Buen pase para Córdoba De media Uy Por nada entró ese balón Bien Mañosa la muchacha Fernanda Soto Rebota el balón En Doris Rodríguez Es balón para el equipo de Olin Es la liga de Básquetbol Vento Juárez Amigos Juego de práctica Vamos abajo Es Jennifer Ginez Al centro para Natalia García Sheila Miranda Le brincaba el balón Comparte para Fernanda Soto Se está animando a jalarle de tres Al centro para Natalia García También tiene buen punch No se ha animado Fernanda Soto De tres Nuevamente se va a pasar Estamos veintinueve sobre veintidós Ganando Warriors Ella es Daniela Parra Para la zurda Fernández Tiene a la derecha Doris Rodríguez Casi roba Fernanda Soto Ella para Daniela Parra Mete poder Se la pierde Natalia García Ganando a tabla Están tres abajo Desahoga por la derecha Para Fernanda Soto Mete primera Mete segunda Está bien marcar Sheila Miranda Ya se jaló por el costado De la izquierda Sheila Miranda Jennifer Ginez Hasta el otro extremo Uy Leyó bien la jugada Córdoba Y el balón es para Olin Fernanda Ramírez Para Sheila Miranda La pide Fernanda Ramírez Se anima de tripa Se va a quedar muy guango Es Fernanda Ramírez Para Córdoba Al otro extremo para Doris Rodríguez Bien recibiendo una mano La número 13 Llega a controlar La zurda Fernández Llega de atrás Natalia García Jennifer Ginez Buena bola Tiempo fuera Pido por la banca de Olin Con esos dos puntos De la zurda Fernández El equipo de Guarrión Se pone 31 sobre 22 También dice Vamos chicas Pues ahí estamos amigos Estamos en último cuarto Quedan por ahí de 6 minutos de juego Fernanda Ramírez Para Berince Juárez Hubo cambios ¿Quién descansó? Descansó Jennifer Ginez Con el número 17 Fernanda Soto Para Natalia García De tripas Uy muy desviado Pelea Fernanda Ramírez Para Sheila Miranda Va a penetrar Buena bola Para Sheila Miranda La número 8 de Olin Suma de 2 Estamos 31 Sobre 24 Sigue ganando Guarrión Sí es Cristina Fernández Bien Fernanda Ramírez Llega a hacer labores defensivas El balón es para Guarrión Va a mover la zurda Fernández Ya se jaló Denis al centro Para Córdoba Ella es Doris Rodríguez Hasta el otro extremo Tiene buen punch de 3 Le jala Se queda corto Pelea a Berince Juárez Baja para Natalia García Esta para Sheila Miranda Al costado de la derecha Mete primera Mete segunda Flotadita de media Buena bola Dos puntos más para Olin Estamos en estos momentos 31 sobre 26 Ganando Guarrión ¿Quiénes subirlo un poquito más? Dice Mari Santiago Venga Sheila Échale ganas Este es A que pase para Daniel Parra Viene de atrás Buena bola Asistencia de Sofía Deniz Llega de atrás Daniela Parra La número 19 En carrera suma de 2 Estamos 33 sobre 26 Ganando Warriors Berince Juárez Para Fernanda Soto Estaba tocando línea Tres puntos Marcó tres Tres puntos para Fernanda Soto 33 sobre 29 Ganando Warriors Ganando Warriors Ahí es Daniela Parra Ahí es Daniela Parra Centro Para Córdoba No se puede caer con ese balón Bien Córdoba Votando el balón Daniela Parra Le hace la pasada Dori Rodríguez Votarita de media Se queda corto Natalia García De Soga para Ahí está De 3 Danis Soto Se pasa Va a buscar el balón Ella misma Casi roba Es Dori Rodríguez Que le mete calma Bien Deja sembrada Fernanda Ramírez Para Córdoba Que pase para la zurda Rodríguez Fernández Uy No cayó de milagro Está Recuperando Natalia García Es Berince Juárez A la derecha Trae a Fernanda Soto Tiene que esperar Sus compañeras Es Natalia García Para Fernanda Soto Le va a volver a jalar De 3 No Va a intentar La penetraria individual Uy Se quedó muy cortita Se queda con el balón La zurda Fernández Mete primera Mete segunda Difícil marcar Siempre a los zurdos Sheila Miranda A ver si aprovecha El regalito La número 8 Llegó al balón Viene atrás Fernanda Linette Soto Para ella el balón Sheila Miranda Buena bola Dos puntos Para Olín Estamos a dos 33 Sobre 31 Ganando Warriors Ella es Doris Rodríguez Se la perdió Esta es Fernanda Soto Trae a Sheila Miranda a la derecha A Berince Juárez A la izquierda Se la pierde Soto tiempo fuera Pedido por la banca De Warriors Bien chingado Estamos de regreso amigos Daniela Parra Ella es Fernanda Ramírez Para Sheila Miranda Uy bien Sofía Deniz Falta Falta de la número 8 Fue de Shea Se le están marcando Sheila Miranda La número 8 De Olín La segunda falta Para la número 8 A defenderlo chavas A defenderlo A defenderlo Agárrala Agárrala A ver Que no se vaya Bien 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 La tercera falta Para Sheila Miranda Ella es Fernanda Cristina Fernández Bien Natalia García Robando Para Fernanda Ramírez Estamos 33 Sobre 31 Ganando Warriors Es Fernanda Soto Para Natalia García No se animó a jalarle Prefiere para Fernanda Soto Voy a intentar Individual Natalia García Flotadita Buena bola Dos puntos Para el equipo De Olín Estamos empatando El juego A 33 puntos 33 iguales Córdoba Para Cristina Fernández Casi se le escurre el balón Dos contra una La técnica del montonero Marís Deniz Le bota el balón A esta Fernanda Ramírez Pelea Hasta el otro extremo Para Fernanda La zurda Fernández Prefieren al centro Para Marta Pérez Que regresó a la cancha Esta paradera Para Tiene buen points De tres Buena parábola Se pasó Está llegando Natalia García Rezaga para Sheila Miranda Mete primera Mete segunda Mete tercera La quiso hacer sola Sheila Miranda El balón es para el equipo De Warren Marquen ahí Ella es Fernanda Soto Estamos empatados A 33 puntos Sheila Miranda Se va a animar de tripas Buena parábola Uy que lástima No cayó Gana Sofía Deniz Se va en banda Ya no están bajando Las Warriors Bien Acasó Sheila Miranda Mete ese balón Pase para Natalia García Centro Centro Auch Chingao Auch Si no se lo marcaron Sigue siendo balón Para Olin Lalo Castañeda Dice Venga Natalia García Estamos 33 iguales Es la liga de básquetbol Amigos Vito Juárez Se nos apagó un poquito La transmisión pasada No sabemos si se guardó Ahorita vamos a checar Falta de Córdoba Ahí está La número 8 Comete infracción Es de abajo Dice Eric Castillo La primera falta Para Córdoba Estamos 33 iguales Juego de preparación Natalia García Para Fernanda Soto A penetrar Uy que lástima Ya mismo busca la tabla Es Daniela Parra Para Cristina Fernández Para Córdoba Que sanciona Eso Bien chicas Falta Uy Sacamos Sacamos Hay un tiro libre Tiempo fuera pidieron Hay un tiro libre ¿De quién se la marcó? A Daniela Parra A la banca Le están marcando Una falta técnica Los dos Chey Venga Venga Tres una atrás Tres una atrás Tres aquí en la marca No la sueltes Natalia No la sueltes Natalia Perdón pero está emocionante el juego Falta de Fernanda Ramírez Falta de la número 9 ¿Cuántas llevamos Vero? Otra Sin falta chicas No regalen nada Olín No regalen nada Tres Bien Va a haber cinco minutos de tiempo extra amigos Estamos empatados a 33 puntos Buena actitud de Olín Vámonos por los últimos cinco minutos de este tiempo extra amigos El encuentro está empatado a 33 puntos Olín enfrentando a Warriors Warriors vistiendo de verde con negro Olín embestido de negro La zurda Fernández Uy que asoleó en el aro Se pelea fuerte ahí debajo del aro Que sanciona Eric Castillo Falta de Falta de Natalia García Un antideportivo Van a venir tiros a favor De Cristina Fernández A las 7 A las 7 17 dijo Te digo mira Te lo marcó a ti ¿Te lo marcó a ti? 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 Sí Dejo el primero Ahí está un punto más para Cristina Fernández Estamos siendo suministro 34 sobre 33 Ganando Warriors Es el primer tiempo extra amigos Ella es Daniela Parra Para Sofía Deniz Al centro para Doris Rodríguez Que reza la cancha Daniela Parra Tiene buen punch de 3 Se desvió Es Jennifer Ginez Quien gana la tabla Sale votando Pase para Sheila Miranda Trae a Fernanda Soto Sheila Miranda Fernanda Ramírez Flotadita Se pasó Viega de atrás Natalia García No puede quedarse con ese balón Pase para Cristina Fernández Recibe de derecha La zurda Fernández va a penetrar Uy una falta de Sheila Miranda Vere Dame un cambio no por favor ¿Sí? ¿Te las acabas? Va entonces que se las acabe Sheila Miranda Vamos a ver Marta Pérez Para Daniela Parra Tiene la marca de Fernanda Soto Comparte por la izquierda para Doris Rodríguez Flotadita de media Se le escupió el aro Es Fernanda Linet Soto Comparte para Sheila Ahora sí tú Uy bien ahí Pero con falta Sigue el balón Es Fernanda Ramírez Escuchó el silbatazo Pero en otra cancha Uy Cruza el balón Ramírez Viene la zurda Fernández Mano a mano Con Soto Va a penetrar Uy se la pierde Se pelea fuerte debajo del aro Bola de dos La alternancia es para el equipo de Olín Estamos uno abajo 34 sobre 33 Ganando Warriors Venga echenle chavas Último esfuerzo Dice Lalo Castañeda Bengolin Ella es Fernanda Soto Para Sheila Miranda Nos animó a jalarle de tres Ahora sí Flotadita Uy se pasó Gana la zurda Fernández Es Cristina Fernández Hasta el otro lado Para Doris Rodríguez Tiene la marca de Sheila Miranda Con cuatro faltas en su haber La número ocho Flotadita Se pasa Es Natalia García Quien gana el balón Comparte para Fernanda Ramírez Haciendo bien esa función Natalia García Atrás Sheila Miranda Para Jennifer Ginez Tiene a Linette Soto A la derecha Aquí está Fernanda Linette Soto Se tiene confianza Penetra Uy se la pierde Fernanda Linette Soto Ella es Sofía Deniz Uy casi roba Fernanda Ramírez Es la zurda Fernández Quien vota De mano izquierda Bien Jennifer Ginez Dos contra tres Contra dos Una falta ofensiva De Jennifer Ginez Tenemos dos jugadoras Jugando al filo de la navaja Jennifer Ginez Y Sheila Miranda Con cuatro faltas en su haber Ya sin faltas No regalen nada Olín No regalen nada Venga Uno de juego Sin falta Es Doris Rodríguez Para Marín Para Deniz Perdón Sofía Deniz La zurda Fernández Aquí puede liquidar todo Se pasa Lo pido Bere Bere Lo pido Era antes ¿Verdad? Uno de juego Jálale Tres puntos Para Sheila Miranda La número ocho De Olín Suma de tres Ahora sí Ahora sí Falta de Fernanda Ramírez En la línea de castigo Está Cristina Fernández Estamos Treinta y seis Sobre treinta y cuatro Ahí está la zurda Ya tiene el primero Aquí puede empatar el juego Y nos podemos ir a otros Cinco minutos de tiempo extra Si hay rebote suyo Olín Venga Sin faltas Diez de juego Falta de Cristina Fernández La número nueve De Warriors ¿Qué queda de juego? Bien chavas Termina el juego Amigos El equipo del INSE Queda con el triunfo Por un punto Pero ventaja Final de cuentas Nos reponemos de ir Abajo por el doble Treinta y seis Sobre treinta y cinco Nos vemos en la semana Buen juego Como siempre Coman bien Jueguen Juegan deporte No dejen de cuidarse Nos vemos el sábado Traducido por Marielle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!